Te adoro, te adoro, te adoro Te espero, te espero, te espero Te adoro Y mi amado, aquí está mi vida, mi pensamiento, eres tú mi padre Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Todas situaciones que provienen de mí Toma tú mi vida, tómate el control Te amo, te amo